Hola internet, bienvenidos una vez más a Magis Juega Manjo Kazooie Este, en el capítulo anterior Iba, pues conseguí ya unas de estas piezas Creo que llevo cuatro en este nivel Creo, no me acuerdo Y íbamos entrando a la iglesia Matamos a dos fantasmitas Y ahora vamos en, pues Aquí, en la iglesia, donde hay un maldito órgano Bueno, maldito no, porque me encanta la canción esta Pero, ¿cómo subo al órgano? Ah, por medio de la silla Y estas cosas La verdad yo creo que me gusta más la mansión embrujada de este juego que la de Mario Aunque la de Mario Si daba No miedo, pero si estaba más Como que Podría decirse aterradora Hola señora mano Modsand Claro que sí, a ver Tú no vas a decirme que tocar A ver si es Esta Ahí está Ah, ya te entendí Tengo que tocar contigo entonces Ok, sale Ya, la siguiente es la buena Simón, hombre ¿Será la más fácil que me dieron? Ni pieza Ni pieza De una vez Imbécil En esta tecla Ups Ah, qué mal Cállate, hombre Me equivoqué Me equivoqué porque no te vi No está Pero te dices copia Y Ay Si tan solo hablaras inglés Corea Te entendí Era mejor Es esta primero Sí, ya sé Este piano por cierto Esto no tiene sentido No tiene sentido Ahora que a su vida Tener el hocico bien trozado Toma eso, señora Ah, pensé que me atacaba Todo bien Todo bien No me atacó Así que Bueno Vamos a acabar con esta cosa Zoom Zoom Nota Pluma Pluma Tu Y Ojo Cinco No más Madre santa Ok Ya no me acuerdo Qué falta En este nivel Ufa Lo bueno Que este nivel Era mi Uf Mi nivel favorito No Qué buena bola Ah, ¿cuál sigue? Sigue la Mmm, no me acuerdo O sea, me acuerdo de unas Pero pues, a la vez me faltan como Cien, bueno no cien Obviamente pero, una expresión Tengo que poder entrar ya de alguna manera Vamos a hacer eso de una vez De una vez Por todas Bueno pues, una de las que me faltan Es una de los Jinjos Obviamente No puedo tocar esta agua Apuesto lo que quieras, no me acuerdo por qué Pero no se puede Ahí están las botas, todo bien ¿Quién ocupa botas jugadas? Tienes acá sube Si, pelada Ah, juro que había un Jinjo por acá O sea, por eso yo creo que quitaron los niveles de agua Inmediatamente Ahora todo el agua causa daño Uy, casi me caigo estúpidamente Y agarré las notitas musicales Que era lo importante de esta parte Y ahora vamos a caernos aquí Ah, mira, hablando de agua Ay, me atoré aquí bien raro Ay, fuck Ah, madres Ah, bueno Hay una manera de pasarla Oh, que madre Entonces hay varias maneras de pasar esto Que chingados ¿Cómo rayos? Supongo que pasa esto con la calabaza Sí, o sea Bueno, a ver ¿Qué sigue? Ah, abuso Aquí estaba Vamos a ver una cosa ya Creo que ya es hora para transformarme en la calabaza Así es Ingeniosamente te hacen transformarte en una calabaza en este juego Y no en un fantasma o algo estúpido Una calabaza Muy bien, vas a la calabaza por aquí Despierta, güey Pues sí, puedes subir para arriba Vamos a checar ahí arriba Si hay algo Creo que hay un jinjo Ah, mira, me equivoqué No había un jinjo Solo una estúpida pluma de color dorado Bueno, reconvírteme en calabaza Ah, whatever Ahí está el mumbo jumbo Primero vamos a checar si hay algo atrás de tu casa Usualmente hay algo Ándale Para salir de aquí Por aquí Ay, calabacita Esta calabaza no tiene como defenderse Ni modo No me importa mucho No voy a hacer mucha defensa en este juego Me da un curón Nada más la calabacita caminando Ah Ah, lo bueno que hicimos Invencible en esta agua putrida Ah Vamos a hacer lo que yo quiero, cámara Toque la chingada Ah, no puedo con esta cámara Los juegos de antes Los juegos de antes en 3D estaban O sea Siempre batallo con cámaras en el 64 Incluso en el En el GameCube batallo un chorro En juegos como Mario Sunshine Por ejemplo Uy, como odio la cámara en estos juegos Chwing Au No me hagan daño No me hagan daño No hemos hecho nada No quiero ser amigos Pero acá no hay nada No me engañes Voy a agarrar la pieza haciendo baño Baño Haciendo baño Vamos a ver a donde me lleva esto Uh, ahí Ok Ya, eso ya está listo ¿Qué me hace falta? Vamos a hacer una calabacita feliz Ya, demasiada calabaza feliz No, no me puedo transformar todavía Tengo que Tengo que encontrar el excusado ahora Aquí está el excusado No me acuerdo dónde está No, aquí no es Uh Uh Uh, se me había olvidado El estúpido sótano Changos Bueno, qué bueno Que me acordé rápido Pero antes que nada Vamos a encontrar El estúpido excusado Está bien el segundo piso ¿Qué hay aquí? Uh, notas Ya, por cierto Que no lo alcanzo Sí, tengo que usar el excusado Ah, cómo rayos Llego al segundo piso Estoy casi seguro Que hay una manera De llegar al segundo piso Haciendo calabaza Y estoy más seguro Que por aquí no es Madre, ¿dónde está? No es lo que lo esté soñando No, pues según yo Ya había revisado todo esto Bueno Me voy a tardar mucho En descifrar todo Lo de este nivel Así que En lo que doy Lo descifro Vamos a parar aquí Y Háganme el favor De revisar mañana Para ver el siguiente video Gracias por verme Y Y Bye ¡Gracias!